1.8 hectáreas disponibles para la venta, casi son las 2 hectáreas, 18 mil metros cuadrados con escritura, con certificado, con todos sus títulos al día, venta directa con los dueños, sin ningún tipo de intermediación. Es un terreno de 18 mil metros cuadrados que está listo para que ustedes lo destinen para cultivar alimentos, aquí se da muy bien la papa, la zanahoria, todo lo que se da en clima frío. Este es un clima frío, tenemos aquí un área bien interesante, contamos acá con esta arbolización de pino, es una pequeña montaña, para que ustedes puedan destinar esto para lo que necesiten, si lo quieren destinar este bosque para madera, para hacer aquí unos glamping, para hacer aquí una cabaña bien bonita, ahí está a su entera disposición, hoy se está vendiendo, sus propietarios directamente lo venden, aquí está un tanque lavadero, ¿qué tenemos aquí? Es el punto del acueducto de la vereda, la energía eléctrica está aquí como a unos 200 metros, para que tengan en cuenta eso también, ojo a lo siguiente, estoy a 8 kilómetros del área urbana de Firavitova, esto es departamento de Boyacá, a 14 kilómetros de Sogamoso, buena ubicación, estoy aquí por la vía que sube, es una vía terciaria, una vía que sale de pesca hacia el pantano de Vargas, del pantano de Vargas estamos a 18 kilómetros aproximadamente, sí, 18 kilómetros de Salguito, exactamente, ahí está, miren esta vista, 14 kilómetros de Sogamoso, a 8 kilómetros de Firavitova, esta vereda se llama Baratova, vereda Baratova, este sitio en particular acá de esta vereda, lo llaman el mirador del cielo, estamos hacia allí, muy cerca de lo que es una escuela, y de lo que está también del colegio bachillerato, un colegio, creo que sí, instituto técnico también, ahí está, ahí está, ahí está, cerca, vuelvo y digo, a Sogamoso, muy buena ubicación, ojo al precio, 150 millones de pesos, 150 millones de pesos, únicamente se recibe, digamos, no se está interesados en hacer de pronto cambios, recibir un apartamento, no, nada, es efectivo, porque se necesita el efectivo, se necesita el dinero, entonces, ahí está, los interesados, pueden marcar directamente el número en pantalla, que es directamente los propietarios, hablen con ellos, miren a ver qué negocio pueden hacer, vengan, conozcan este bonito lugar, y no se vayan de este video sin antes compartirlo, y no se vayan sin antes suscribirse, si usted no está suscrito a este canal, a esta página, suscríbase, suscríbase, porque en estos días vienen muchas, muchas más propiedades que salen disponibles para la venta.